Bien, ahora que tengo sprites, se me plantea otro problema. El problema que se me plantea es yo no voy a querer que cada cosa se dibuje a sí misma y que gestione la pantalla como le venga en gana. Porque una de las cosas que voy a querer muy a menudo es que las cosas no se pinten directamente en pantalla. Hay dos formas de evitar el parpadeo si tengo que dibujar mucho. Ahora mismo no hay apenas parpadeo porque estoy dibujando poco y de hecho prácticamente no se nota ninguno. Pero si empiezo a crear entidades, y de hecho no va nada mal, aunque llega un momento que me he pasado de las 10 que tengo y entonces la he liado parda, me lo he cargado todo, básicamente, ¿vale? Pero si empiezo a crear entidades puede llegar un momento en que los parpadeos aparezcan. Si los parpadeos aparecen, si llega un momento en que eso pasa, que os pasará, cuando tengáis suficientes entidades, cuando las estéis moviendo, algunos ya os pasa. Algunos habéis hecho cosas y os pasa lo de parpadeos, entidades que desaparecen y cosas así. Lo que ocurre es que no podemos dibujar directamente en pantalla, a no ser que seamos tan rápidos dibujando en pantalla que no nos pille el raster. Si todos habéis hecho el nivel 2 del curso de ensamblador, ya sabéis lo que es el raster. Y el raster funciona siempre en paralelo con nuestro código y no se detiene. De modo que si nosotros tardamos tiempo en escribir en pantalla, el raster va bajando y llega antes de que hayamos terminado y pilla sprites a medio dibujar y lo pasa a la pantalla. Eso genera el flickering y eso hace que tengamos problemas. E incluso ahora tenemos ventaja porque no estamos borrando, solo estamos dibujando. Pero la mayoría de las veces vamos a borrar y redibujar. Y no digo nada si restauramos fondo, que tardamos más tiempo. Eso nos va a impedir en muchos casos que podamos dibujar directamente en pantalla, a no ser, como digo, que lo hagamos muy bien, tengamos un bucle de dibujado bien sincronizado, por orden y demás, ¿qué se puede hacer? Pero si no es el caso, lo normal es que no querremos dibujar en pantalla, sino que querremos dibujar fuera de la pantalla y llevarlo a pantalla cuando ya esté dibujado de golpe. Esto se le conoce como doble buffer. En Amstrad hay dos formas de hacer doble buffer. Una es por hardware, cosa que otras máquinas como por ejemplo Spectrum no tienen. Spectrum, el original, ¿vale? El Spectrum de 128K que salió después sí lo tiene, pero el Spectrum original no tiene doble buffer porque no puede cambiar el puntero de la pantalla. Amstrad sí. Y otra opción es hacer el doble buffer por software. Es decir, tener como si fuera un sprite muy grande guardado en una zona de la memoria. Cuando dibujamos, dibujamos dentro de ese sprite muy grande y luego cuando ya está todo dibujado, ese sprite muy grande lo dibujamos de una sola vez a la pantalla. De modo que si imaginamos que tuviéramos un sprite de este tamaño de aquí y esto fuera la pantalla de juego, yo me puedo esperar a que el raster esté aquí y si ya ese sprite está con todos mis sprites y mis dibujos y mis movimientos compuesto en memoria, cuando el raster está aquí le digo dibuja sprite y en dibujar este sprite el raster avanza más o menos hasta aquí, yo llego hasta aquí y no me pilla. Con lo cual yo hago toda la composición de mi juego fuera de la pantalla y la copio a pantalla. Eso sería un buffer software. El buffer hardware es tener una copia completa de la pantalla en otro banco de memoria, dibujar ahí exactamente igual que dibujamos en pantalla y cuando ya hemos dibujado, decirle a Amstrad que cambie dos registros del chip CRTC, que son los que controlan dónde empieza la memoria de vídeo y al cambiarlos le decimos la memoria de vídeo en vez de empezar aquí que es el 0, 0, 0, ahora empieza en 8000. Y como cambiar eso es cambiar dos registros, son prácticamente cuatro instrucciones, eso es nada, son unos cuantos microsegundos, cambiar eso en unos pocos microsegundos al raster no le da tiempo ni a bajar de una línea a otra. Si nos esperamos a que el raster esté aquí, cambiamos los dos registros, en cuanto el raster llegue aquí ya está dibujando la nueva pantalla entera, la que hemos dibujado nosotros mientras no se veía. Eso es doble buffer. Pero si yo quiero hacer eso bien, no puedo permitir que todas las rutinas de mi juego dibujen por su cuenta, porque si cada una de ellas dibuja por su cuenta, todas tienen que saber dónde tienen que dibujar y cuándo tienen que hacerlo. Eso no es apropiado. Así que lo normal es que yo me cree un componente especial que es el que dibuja. Y las demás rutinas le digan, cuando hay que dibujar, oye, dibújame esto. Si hago eso, el componente especial que dibuja puede saber que unas veces tiene que dibujar en C0, 0, 0, otras veces tiene que dibujar en 8000, o bien unas veces va a dibujar dentro de un sprite y otras veces va a copiar ese sprite a pantalla. Esos dos bancos de memoria se van intercalando. Es decir, yo tengo los dos bancos del final de la memoria, el de C0, 0, 0 y el de 8000, y lo que hago es, unas veces estoy mostrando este y otras veces muestro este. Y cuando estoy mostrando uno, mientras tanto dibujo en el otro, ¿vale? Eso es lo que debería yo de hacer para que la forma en que yo dibujo no se vea. ¿De acuerdo? Bien, para hacer eso, como digo, lo que voy a hacer es crearme un nuevo componente. Para crearme un nuevo componente, lo llamo componente por llamarlo algo, ¿vale? Es un nombre genérico, un nuevo fichero en realidad, donde voy a poner cosas distintas. Me creo un nuevo fichero que se va a llamar render.s, por ejemplo. Y ahora en render.s, yo lo primero que me voy a llevar es la rutina que tengo para dibujar una entidad. Aquí tengo mi entity draw. Este. Y ahora entity draw, lo que tiene que hacer no es esto, sino llamar a render.draw. Y aquí lo llamaré draw.entity. Y ahora es cuando este componente renderer puede hacer esto, o puede hacer cualquier otra cosa, lo que le venga en gana, para dibujar una entidad. Solo que yo le pasaré los datos de la entidad, para que éste lo dibuje como él crea conveniente, y ya mi componente de entidad no se preocupa de cómo se dibuja. Solo se preocupa de ahora me tengo que dibujar, dibújame. Pero ya no se preocupa de cómo. Si ahora tengo que dibujar un cuadrado, o un sprite, o tengo que dibujar un sprite con un bounding box para que se vea mi bounding box, o lo que yo quiera que sea, lo hago aquí. Y mi entity ya no se preocupa de ese cómo, se preocupa a éste. De modo que eso le puede pasar a las entities, y le puede pasar a cualquier otra cosa. Si yo tengo otros componentes en el juego, como por ejemplo un mapa, que se tenga que dibujar, en vez de que se dibuje el mapa, se lo pide dibujar a el componente de render. Así puedo centralizar el dibujado en el componente de render, y el componente de render, sí, como digo, tiene que hacer otras cosas de dibujado, se activa y desactiva aquí, y se hace para todo el juego, porque todo el juego siempre llama al render para dibujar. Si yo esto quiero hacerlo y tengo el dibujado disperso, en distintas zonas de mi código, si de repente se me ocurre que me vendría muy bien dibujar los bounding boxes de todo, me tengo que ir a todo mi código a ir cambiándolo. Mientras que ahora no. Ahora tengo las rutinas de dibujado aquí, cambio una vez, y entonces en todas partes de mi código va a pasar lo mismo, que se van a ver las cosas como yo quiera. ¿De acuerdo? Bien, para empezar, esto ahora mismo es dependiente de cómo he definido yo las entities. Sin embargo, esto chirría, chirría porque no tiene sentido que yo quiera hacer un componente independiente de dibujado que resulte que es dependiente de entity, porque necesita la definición de entity. Lo normal es que yo tenga lo que haría en C++, en Java o en cualquier otro lenguaje, donde yo lo que creo es tipos y subtipos. Es decir, yo debería de tener una especie de entidad dibujable que solamente tiene los datos para dibujar la entidad, y luego después puedo tener tipos de entidades que añaden cosas a esa entidad dibujable. Esto es lo que normalmente hacemos con herencia. Y una de las cosas que es la herencia, tenéis que tener en cuenta que al igual que todos los mecanismos de más que estamos implementando aquí en ensamblador, cualquier cosa que esté en Java, en C++ o en cualquier lenguaje, al final se tiene que traducir siempre a código máquina. Lo único que ejecuta la máquina es código máquina. Así que cualquier concepto que esté en cualquier lenguaje que vosotros manejáis, lo podéis implementar también en ensamblador. En ensamblador solo tenéis que buscar el cómo se hace. En ensamblador hay que construir muchas más cosas para que eso que tenéis en C, en Java o demás funcione. En C o en tal tenéis un lenguaje que luego se traduce a un montón de cosas en ensamblador. Un montón. Ese montón es la que tenemos que hacer ahora para entenderlo. Pero la base de ese montón es si yo tengo una entidad que es un componente entidad dibujable y eso por ejemplo solamente tiene X, Y, ancho, alto, un puntero, unas cuantas cosas. Y luego las entidades además tienen cosas como la velocidad que no tiene nada que ver con dibujarse. Lo que yo tendré que hacer es los datos para dibujarse tenerlos juntos de modo que éste pueda acceder a los datos para dibujarse y los datos siguientes los utilicen Entity o Tilemap o quienquiera que sea aparte. Me explico para que lo veáis. Yo necesito para dibujar una entidad que tenga su X y su Y, por ejemplo, ahora mismo, tal como lo tengo hecho aquí. Necesitaré el ancho y el alto y necesitaré el sprite. Estos 6 bytes es lo que yo necesito para dibujar una entidad tal como lo tengo aquí. Si yo este pack de 6 bytes lo defino como una entidad dibujable, este pack de 6 bytes lo puedo poner en cualquier sitio de otras entidades. Por ejemplo, asumamos que esto es una entidad dibujable. Si yo creo una entidad recogible, por ejemplo, imaginemos que quiero hacer un recogible, algo que mis personajes pueden coger, un recogible debería de tener una entidad dibujable, que es ese pack de ahí arriba, y además de ese pack debería yo de añadirle datos como, por ejemplo, qué tipo de entidad es, el tipo recogible, y, por ejemplo, qué energía me dan, power. Esto, por ejemplo, es cuánto me aporta al recogerlo. Estos dos datos, si yo los defino a continuación de esos 6, yo tengo en memoria siempre esos 6 y más datos, esos 6 y más datos, o esos 6 solos. Y yo siempre le puedo pasar un puntero a esto, al draw entity, y el draw entity siempre va a encontrar los datos de entidad dibujable al principio, independientemente de si lo que tiene que dibujar es un recogible, es un sprite, o es cualquier otra cosa. Esto es el mecanismo básico a partir del cual se construye la herencia. La herencia consiste en que yo mis packs de archivos de datos los tengo en bloquecitos juntos de una estructura, y a continuación más bloquecitos, y a continuación más bloquecitos, y cada parte de código utiliza su bloquecito. De modo que un tipo no es más que eso. Yo tengo un tipo que me define el primer bloquecito, y cuando hago subtipos, extienden ese bloque con más datos, y si hago subtipos de los subtipos, extienden ese bloque con aún más datos. Y cada uno de ellos en sus funciones, solamente utiliza la primera parte de los datos, y los subtipos utilizarán el resto. ¿Estáis entendiendo por dónde va? ¿Vale? Eso es. Yo para cada entidad que quiera que sea dibujable, lo que hago es, al principio, le pongo los datos como entidad dibujable, y a continuación los datos de esa entidad. De modo que todos son entidades dibujables, porque todos tienen los datos para dibujarse, pero unos pueden tener velocidad para moverse, y otros pueden tener simplemente tipo y energía, porque son recogibles y no se mueven. ¿De acuerdo? Uno lo gestionará, a lo mejor, un entity, y otro, a lo mejor, lo gestiona el entity recogible, por decir algo. Al decir esto, lo mejor que podemos hacer para conseguirlo, es que esto le demos una forma, por ejemplo, con una macro. Vamos a hacer una macro que sea la entidad recogible. Voy a crear el renderer.h.s, y esto de aquí, macro. Con esto, ya tengo, para que solamente poniendo el defineDrawableEntity, ya me defina el pack de datos de una entidad dibujable. Ahora, esos datos necesitan también que yo tenga drawableEntity.x es el 0, y esto se puede hacer así también, drawableEntity.y es el 1, para que no me ocupe tanto, 2, h es el 3, sp es el 4, y de sph el 5. ¿Vale? Solo lo he agrupado, se pueden agrupar así, y así ocupa menos espacio. Ya tengo todo eso, así que mi renderer ya puede incluirlo, render.h.s, y aquí, estos ya son drawableEntity.x, drawableEntity.y, el sprite, el ancho y el alto. Y ahora esto ya no depende de Entity, porque yo ya tengo mi concepto entidad dibujable, que lo acabo de crear, y ya no dependo de Entity. Ahora, eso sí, mis Entities, si quieren ser dibujables, necesitan tener dentro el concepto de entidad dibujable. Si no tienen dentro su concepto de entidad dibujable, no serán dibujables por este componente de aquí. Entonces, en Entity, yo me voy a mi Entity.h.s, y ahora veréis que hago include de render.h.s. Y ahora esto de aquí lo tengo que rediseñar, porque ahora x, y, ancho, alto y sprite, todos esos son lo que necesita la entidad dibujable. Con lo cual, todos estos ahora tendrían que estar así. Y al estar así, estos de aquí se transforman en... Y esto es lo que extiende a mi entidad dibujable. ¿Vale? La macro que usa otra macro, simplemente. Ahora, mi entidad tiene una etiqueta, tiene una entidad dibujable, y a continuación los datos que no son la entidad dibujable, y que son lo que extiende a la entidad dibujable. ¿Vale? Sigo teniendo algún que otro problema. ¿Veis algún problema en esto que acabo de hacer aquí? Esto es una macro, ¿verdad? Esa macro como tal se sustituirá por el contenido de la macro. Lo cual hace que nos imaginemos que aquí van a aparecer los puntos de Bs, y el punto name, el subrayado name que hay aquí, yo lo que le paso aquí, aquí vendrá a parar a una etiqueta, y luego vendrán los puntos de Bs. Todo eso es lo que va a aparecer aquí. El concepto entidad es un concepto que me invento. Los conceptos entidad no existen. Por eso no he hecho una entidad dentro de otra entidad. Lo que tengo es una etiqueta, una etiqueta, ¿vale? Que cuyo nombre yo se lo doy aquí, yo pongo define entity y aquí pongo Miguel. Con lo cual aquí pone Miguel, dos puntos. DefineDruableEntity, Miguel, x, y, ancho, alto. Y este Miguel, al expandir esta macro, va a generar otra etiqueta Miguel. Con lo cual habrá Miguel, dos puntos, Miguel, dos puntos. Dos etiquetas Miguel no pueden ponerse. Porque la etiqueta Miguel no puede estar duplicada. La macro no puede expandir una etiqueta como otra etiqueta que ya se llama aquí. Entonces lo que voy a hacer es que este name no va a ser igual que el que me pasan, sino que voy a hacer lo mismo que he hecho con el size. Va a ser name y le concateno, por ejemplo, dw de drawable. ¿Vale? Así tendré Miguel y Miguel subrayado esto ahora después veremos lo que nos genera. Con esto tengo mi parte dibujable y mi parte no dibujable ya puestos en una única entidad y podría crear entidades dibujables que solo son dibujables sin esa extensión de función de actualización y de velocidad. Y ahora aquí hay cosas que no concuadran como esto. Esto de aquí ya me temo que está desfasado, ¿verdad? Esto de aquí ahora no pega. Y de hecho no solo no pega, sino que ahora tengo un problema porque ahora los del drawable tienen su propia etiqueta y yo no me voy a poner a definir lo que hay ahí dentro porque ya están. Entonces yo lo que puedo hacer es que hay un drawable entity en cero y a continuación todo esto ya va fuera y lo siguiente que tengo es el vx y tendré que sumarle el vx está en cero más el tamaño de la entidad dibujable. La entidad dibujable que se llama name dw y tal y tenía un size y no lo puedo utilizar. Necesito un size de la entidad dibujable este size de momento lo voy a definir a mano, ¿vale? Luego deberíamos definirlo bien. Esto que estoy haciendo es lo mismo que tenía antes, ¿vale? Solamente los desplazamientos en los que están cada uno de mis bytes pero me he entretenido en definir el desplazamiento donde está esto, esto y esto relativo al tamaño de la entidad. Solo que el tamaño de la entidad ahora mismo lo tengo aquí porque no tengo ninguna entidad dibujable que yo conozca ahora mismo porque esto se expande luego. Se expande con las entidades a las que yo llame. Si no lo he expandido con ninguna necesito al menos una en la que utilizar aquí para poner una constante con el tamaño porque es cuando se expande una cuando se calcula su tamaño. ¿De acuerdo? Luego veré si tengo alguna para utilizar y para poner aquí el tamaño y no tener que ponerlo a mano como he puesto con un 6 que es lo que ocupa la entidad. De modo que cada uno de estos es 0 más 6 1 más 6 2 más 6 los 6 de aquí más el 0 más 1 más 2 ¿De acuerdo? Lo que serían el 7, el 8 y el 9 básicamente. Bien, ahora que tengo esos tamaños tengo que modificar mi entity.s que mi entity.s ahora todo esto se traduce por un call a renderDrewEntity porque además como en mis entities coincide que el primer byte de la entidad es el primer byte de la entidad dibujable cuando me pasen del puntero a la entidad es el mismo puntero el que tengo que pasar de la entidad dibujable porque es el mismo byte está al principio que si puedo repetir eso vale puedo repetirlo renderDrewEntity necesita un puntero a la entidad dibujable la entidad dibujable que recordemos tiene x y ancho alto y el sprite con lo cual yo necesito de esos bytes en ese orden que yx apunte al primero a x al x de xy vale necesito un puntero a este byte de la entidad que yo quiera dibujar de la entidad dibujable cuando yo tengo una entidad Entity como las que tengo aquí mi Entity hs define entidades que tienen primero una entidad dibujable luego un vxvi y un update eso significa que en mi entidad el primer byte coincide con el primer byte de la dibujable Entity aquí hay nueve bytes seis que son los de la dibujable Entity x y ancho alto y sprite y luego vxvi y update cuando a mí me pasan un puntero a esta entidad a toda esta entidad el puntero apunta a la x del dibujable Entity que es lo que yo le tengo que pasar al render al render solo le importa esta parte del componente esta no pero los dos empiezan en el mismo sitio ¿de acuerdo? ¿lo ves? como digo a este solo le importa la parte dibujable la otra parte no le importa así que esto es lo único que tiene que hacer mi drawEntity para dibujarse y esto se puede simplificar para hacer call y luego hacer red directamente hago jp y me ahorro el red ¿vale? esto es lo que tiene que hacer simplemente mi entidad dibujarse y ahora esto lo hace con de y con todo eso pero claro ahora vamos a empezar a experimentar una serie de problemillas de nada problemillas de nada entity78 primer problemilla de nada no sé quién es renderDrawEntity ¿por qué? porque no lo he puesto como global ¿vale? en el render.h necesito aquí poner mis funciones públicas que son los puntos global lo pongo aquí y entonces ahora ya en todos los sitios donde lo incluya eso ya funcionará ¿sí? que si voy dejando basura en la pila cuando me ahorro el red ¿por qué? pero tampoco he metido nada cuando hago call meto en la pila la dirección de retorno y el red es el que lo quita pero si yo hago jp no meto nada en la pila y el red lo que quita es el del anterior no dejo nada en la pila ¿vale? bueno ya hemos corregido la llamada ahora tenemos 134 136 132 ¿qué pasa aquí? el entity move nuestro amigo entity move usa la entidad dibujable porque necesita cambiar x y necesita usar vx ahora esto de aquí ya no es e de x es la entidad dibujable x ¿por qué lo hemos cambiado? esto es de la entidad dibujable sí ¿verdad? y lo podemos poner directamente porque nuestra entidad dibujable está al principio si no estuviera al principio estaríamos en dx más el desplazamiento que hubiera si tenemos cosas delante imaginemos que yo he puesto en mi estructura de datos en vez de poner entidad dibujable vx vi y update hubiera puesto por ejemplo arriba entidad física luego entidad dibujable y entidad física ocupase 10 bytes pues esto tendría que ser dx más 10 más el tamaño de lo que hay desde donde empieza la entidad total hasta donde empieza la entidad dibujable ¿vale? todo eso hay que tenerlo en cuenta todo eso lo hace en c++ y c por nosotros ahora es cuando apreciamos lo que hace el compilador ¿verdad? es maravilloso 137 137 ¿qué le pasa a 137? no sabe quién es vi porque nos lo hemos cargado cuando hemos hecho esto nos hemos cargado vi y además encima con eso no hemos puesto los desplazamientos bien porque vi está en más 1 este es 2 y este es 3 ¿vale? vx 0 vi 1 porque son bytes y estos son 2 bytes el 2 y el 3 ¿vale? y ahora compila y dice wow render draw entity define no se don wow ¿qué pasa aquí? ya pero fijaos lo que dice ahí warning define global wow ¿qué es esto? o sea ya no me ha salido el clásico error de no sé qué es este símbolo ahora no dice no sé qué es este símbolo ahora dice oye es un símbolo pero es un indefinido global warning indefinido global ¿por qué warning indefinido global? ¿qué es lo que pasa? yo he puesto el global aquí esto es renderer.h.es ¿vale? este renderer.h.es está incluido en entity.es a través de entity.h.es que es quien lo incluye de modo que ahí tiene puesto punto global y cuando ese fichero se compila dice ah esto es un símbolo global perfecto lo dejo y ya el linker se encargará y el que nos está dando error ahora es el linker por eso ponía as link es decir al compilar entity.es no ha pasado nada porque le hemos dicho este símbolo global de modo que el ensamblador ha dicho ah como es global yo pongo dos ceros y que se encargue el linker y el linker ha llegado después y ha dicho a ver este símbolo global y donde narices está no lo encuentro y ese es el error que nos ha dado el linker no el ensamblador esto también pasa en c a veces vale en c a veces definimos algo lo usamos luego vamos y uy el linker da un error de tengo que enlazar esto que el compilador ha compilado dejándolo ahí con un cero y no sé dónde está ¿por qué no lo sabe? no lo sabe porque este global yo solamente lo he incluido en entity.h.s pero no lo he incluido o sí lo he incluido en render.h.s debería estar ahí bien fantástico ¿él? no lo que va a pasar tiene que ser que se llame distinto ¿no? no se llame igual fabuloso bueno pues entonces solo cabe una posibilidad pues no tampoco y ahora cabe la posibilidad de que nos esté troleando bien técnicamente ahora vamos a ver qué pasa aquí ¿él? sí pero el poner el poner dos puntos dos puntos es equivalente a esto y aquí también ahora mismo es global porque yo le he dicho que es global lo pone aquí a no ser que esté incluyendo mal el fichero a ver render.h.s vamos a verlo y para esto están las unidades de traducción vamos a ver esto es render.s que es el .lst eh solo está compilando render.h no render.s ah y aquí está la magia ¿qué ha pasado? mirad donde está render.s una tontería pero es que render.s está fuera de la carpeta src y eso significa que no lo está compilando y para estas cosas vienen muy bien los símbolos como habéis visto lo primero que he ido es a la carpeta de obj a ver cómo lo había traducido y como he visto que no lo había traducido pues evidentemente si no lo ha traducido es que no lo ha no lo ha ensamblado ¿por qué no lo ha ensamblado? porque no está en la carpeta ¿vale? ahí lo veis solo tengo que mover render.s a src bien ahora si lo ensambla y ahora nos da errores en render.s nos da error en 12 aquí ¿por qué tenemos este error? porque no tengo definido como global este símbolo los símbolos de cpc telera los he definido como globales en main.h.s ¿vale? para evitar teclearlos varias veces y me sigue dando error ¿por qué? ¿por qué me sigue dando error? en la línea render 12 render ese ¿qué pasa? si no ha pasado nada el error es el mismo lo de arriba solo son las cosas que ha compilado todos los ficheros que ha compilado dime ¿crees? correcto efectivamente eso es lo que está pasando como no lo he vuelto a cargar en sublime y esto lo sabéis porque os ha pasado ¿a que sí? ¿verdad? bueno pues yo lo estaba haciendo efectivamente a propósito porque sé que esto os pasa y quería que lo vierais que si no recargo estoy modificando y volviendo a grabar donde ya estaba antes render.s este de aquí que no lo quiero este es el que tengo que modificar y este es el que no tiene el include ahora compila que bonito es esto de encontrarse errores y compila y funciona espectacular a la primera no es posible y le doy a la N y se crean entidades espectacular ahí tengo mis guerreros ahí moviéndose como molan un año eso y así por o si o o o os lo o o o o o Gracias.